Música Ay, 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 lo que más me gusta de este parque son sus hembritas Se ve cada lo más Por ejemplo, mira esa Su madre, tiene todo, saca bien De hecho, tiene su billete, porque acá todas mueven su billete Ay, Tito, si fueras millonario, ninguna se te escaparía Aguanta, Tito, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿De cuándo acá el dinero ha sido un problema para que conquistes una mujer? Así que no paras hasta conseguir el número telefónico de esa chica Tú eres el gran Tito Lara, caramba, galán de galanes Antes venían un montón de chicos churros y solteros a este parque Y ahora, nada Hola Perdona la intromisión, pero te vi a lo lejos y decidí acercarme Porque si no, nunca me lo iba a perdonar ¿Puedo saber cómo te llamas? Susana Susana, qué lindo nombre Yo soy Alberto Lara Smith Mucho gusto, Álvaro ¿Susú? Tito ¿Qué te pasa? ¿Por qué te me acercas de esa forma? No sabía que eras tú Seguro eres de esos que vienen a los parques a conocer chicas Qué patético eres ¿A quién le dices patético, oye, Pinky Friend? Qué malcriado eres ¿Y tú qué amargada? ¿Amargada? ¿Amargada? ¡Tu abuela! Y deja de estar acosando a mujeres deportistas, porque si no voy a llamar a la policía Yo no te estaba acosando, simplemente te vi de espalas y vi pues que tenía... Digo que... Bueno, que te pareces a una amiga Sí, claro Y por eso hiciste lo mismo en la discoteca ¿Qué discoteca? ¿Ya no te acuerdas que me invitaste a un trago en Náutica? ¿Ah, sí? Seguro estaba borracho No digo Que eres un completo malcriado ¿A qué? No voy a perder mi tiempo hablando contigo La que está perdiendo su tiempo soy yo ¡Ordinario! ¿Qué pasa ahí, esa cara? Estoy mal, hermano Hablé con Isabela para ver si podía sacar a Joel de la cárcel Pero fue por las puras Es más Traté de convencerla poniendo de ejemplo la relación que tuvimos en el pasado Y ¿sabes lo que me dijo? ¡No! Y no me interesa ¿Y sabes por qué, compadre? Porque ya me tienes harto ¡Sí! ¡Me escuchaste bien! ¡Harto con el tema de Susú! Que Susú esto, que Susú el otro Entiende que ella nunca te va a hacer caso Y nunca va a cambiar Susú lo va a cambiar Ya, olvídate de Susú, compadre ¿Acaso es el papelón que haces? ¡Me tienes harto ya! ¿Susú? ¿Y quién habló de Susú? ¿Usted te día que muestre? Esta noche ya no pasa el causa ¡Gracias!